Teo, para la previa de la Villa Deportivo, Impacto Deportivo, contame un poco cómo lo viste el equipo, estando desde afuera, quizás tenés la chance de ser titular, ¿qué sensaciones te dejaron estos partidos? Ah, una sensación de, qué sé yo, de incertidumbre, tranquilidad a la vez, pero tampoco hay que desesperarse, esto recién empieza, es un camino largo, donde todos los jugadores estamos bien, por el momento, en la mayoría de los partidos se jugó muy bien, y después por momentos no, pero trabajando se sale de esto, se sale de esto, si comienza a hacer lo bueno, que venimos practicando todas las semanas. La clave para enfrentar a San Vicente, un duro rival, viene a ser campeón provincial, está en las primeras posiciones. No, yo creo que clave es lo que trabajamos desde enero, de ser firmes, estar concentrados en los 90 minutos, que es lo que nos estuvo faltando en los primeros partidos, y hacer lo que trabajamos. Santi, ¿estás 100% para jugar? ¿Cómo estás de la lesión? ¿Volviste en perfectas condiciones? Sí, por suerte la rodilla no me ha molestado, he hecho la pretemporada completa, he estado entrenando bien, y por suerte estoy a disposición del técnico para cuando me necesite. ¿Para qué está Atlético en esta temporada? Yo creo que desde que nos empezamos a entrenar nos propusimos ser campeón, no se nos dieron los primeros resultados, pero el plantel está para grandes cosas, ya quedó demostrado hace un par de años, y creo que el plantel este tiene ese hambre de gloria, y yo creo que de a poco me voy encontrando el camino. Bueno, muchas gracias. No, gracias.